Muy independiente Gracias a Dios para Ayrton Costa Su respuesta fue de un señor Caballero Un tipo que lo agrede De la manera que lo agredió No solo es un maleducado Cagón Sino que Hace algo que no se hace Que es viralizar una conversación privada O sea vos De última Yo me pregunto Ustedes tienen idea El esfuerzo y el sacrificio que hace un jugador Para llegar a primera división No solo para llegar a primera división Para mantenerse O sea Que cualquiera Me gustaría saber en el ámbito de él Donde se desarrolla este chico Este señor, este muchacho, no tengo idea de la edad Que es de su vida, que tan exitoso es Cuanto tiempo le dedicó a prepararse Y consiguió su objetivo ¿No? Porque Ayrton Costa Que debe jugar a la pelota de los 5 años Y tiene 22 Hace 17 años que se viene preparando Para poder ser jugador profesional ¿Y saben qué? ¿Les guste o no les guste? Miren que Para mí fue Un error grosero el cometido el otro día La primera amarilla La segunda Son roces del fútbol Que pueden evitarse Que no pueden evitarse Y que sabía que el tipo se iba a tirar O sea Se preparó durante 17 años O 16 años Para ser jugador de fútbol Y hoy es jugador de fútbol profesional De la primera independiente Este pibe Que Tiene el tupé De decirle Te queda la camiseta grande Y no sé cuántas barbaridades más ¿Cuán Cuán Exitoso es en su vida? ¿O cuánto tiempo se preparó? ¿Y a dónde llegó? En lo que se preparó Para catalogar De la manera que lo hizo A otro Primero Ya es desubicado Escribirle a su teléfono personal No, no Fue una Una conversación de Instagram privada Una conversación privada Pero Costa Por eso Pero le habló Le habló a su Sí, sí A su correo A su teléfono A su cuenta de Instagram A su Instagram Bueno, eso digo Sí, sí Eh Sin saber quién es Costa, ¿no? ¿Quién es la otra persona? Porque hoy las redes sociales Te permiten Poner que sos Juan Pérez Y sos Bruno Bacaro Sí, totalmente Entonces Costa tuvo La lucidez Y el respeto No sólo De no reaccionar Ante un agravio De la manera Que lo agraviaron Sino que encima Le pidió disculpas ¿Vos sabés que yo creo Que lo mató Esa respuesta al tipo? Estoy seguro Que lo liquidó No sé Porque el tipo Esperaría justamente eso Ahora, lo que yo digo, Rená Cuando vos me escuchaste Mil veces decir Que a mí no me gustan Nunca me gustaron Las redes sociales Estoy totalmente En contra de las redes sociales Entiendo que es una herramienta Entiendo que es Este Hoy en la comunicación No sé qué será Dentro de cinco años Hoy es esto No sé en cinco años ¿Qué será? Desconozco las cosas Que se pueden seguir inventando Pero Yo me quedo con la anterior La puteada que va en la cancha Te ibas caliente a tu casa Decime El boludo Te ibas a la casa Y se mandó Pero el domingo siguiente Ibas y te habías olvidado Sí Hoy tenés toda la semana Para seguirla Mirá No, no, no Desde qué lugar Mirá Te tendrían que colgar por verde Te queda gigante la camiseta Vas a terminar en la B Metro Como si fuera una vergüenza No jugar en la B Metro Pero desde qué lugar ¿Sabés los pibes que darían Por jugar en la primera De la B Metro Y la respuesta de Costa Es brillante Mil disculpas No sabés lo que me preparé Para el partido de ayer Le fallé a todos A mi familia A los hinchas Y sobre todo A mis compañeros Estoy muy mal Capaz pensás que esto no me importa Lo que me pasó ayer De un chico que Yo no sé Cuánto Preparado está A nivel de educación Porque hoy tienen La posibilidad Hay una deserción grande En las escuelas De jugadores Que por distintos motivos Pero fundamentalmente Porque se dedican Al fútbol Dejan de lado la escuela Pero de una educación Lo de Ayrton Costa De una altura Para responder Que lo dejo expuesto Lo dejo absolutamente Y me parece que esto habla Rubén Y pone Yo creo que esto Lo va a hacer recapacitar A un montón de gente Que Yo creo que mensajes Como este Después de cada partido Debe estar lleno Creo yo Y no hablo No hablo de independiente No, no Estoy hablando De todos los clubes Del mundo Hinchas Que detrás de un Seudónimo O de un nombre Que por ahí es cierto Pero por ahí no Le dicen al protagonista Cualquier barbaridad Como si el jugador De fútbol Cuando juega mal Lo hiciese a propósito Digo ¿Quién es el más perjudicado En toda esta cuestión? Aparte de independiente Él 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 Que posiblemente En el próximo partido Cuando no tenga A Insaurralde O a Barreto O a los dos Además del Aso Cuando tenga que elegir Entre Costa y Ostachuk Posiblemente Domínguez Elija Ostachuk El primer perjudicado Es él Y lo sabe él Que pone Vos pensá Le defraude a mi familia Él no defrauda A su familia Por estas cosas Por un error futbolístico No defrauda a su familia Vos imaginate Lo mal que se debe sentir Este chico Que sabe Que la familia Está esperando Porque la familia Te acompaña La familia Sufre la partullo Todo frente al televisor Viendo el partido Que sabe que la familia La está pasando peor que él Yo te puedo asegurar Que la familia El jugador Y la familia Eso muchas veces No sé si viene al caso O no viene al caso ¿No? Pero en este país Hicimos meme a Higuaín Un tipo Y a Di María Higuaín Un tipo Que jugó 300 partidos En el Real Madrid E hizo 200 goles Un tipo Que jugó 200 partidos En la Juventus E hizo 200 goles Un tipo Que fue durante 8 años El 9 de la selección Argentina Y nosotros Acá me incluyo Como argentino Lo hacemos meme Y lo cargamos Uno de los De los 10 centrodelanteros Más importantes De los últimos 15 años 20 años A nivel Argentino seguro A nivel mundial Y si vos 7, 8 años El 9 del Real Madrid Y 5 años El 9 de la Juventus Algo Algo Bien tenés que haber hecho Pero Rubén ¿Sabés lo difícil Que es ser el 9 De Argentinos Juniors? ¿Sabés lo difícil Que es ser el 9 De Argentinos Juniors? Y acá Y acá matamos A un tipo Que fue 8 años El 9 de la selección Argentina 5 años El 9 del Real Madrid Y 4 años El 9 de la Juventus No, no Yo creo que esta respuesta De Ayrton Costa Ubica A un montón de gente Que antes de mandar Este mensaje Y yo creo que Antes de mandar Un mensaje Agrediendo a alguien O bastardeando A alguien O exponiendo a alguien Que está derrumbada ¿Ustedes cómo creen Que se sentía ayer Ayrton Costa? En el día libre De Independiente Hasta la tarde Que se entrenó Se levanta Ayrton Costa Después de dormir ¿No? Llega al plantel Toda la madrugada viaja Llega a las 6 de la mañana Se va a dormir Se levanta al mediodía ¿Cómo creen Que se levanta Ayrton Costa? Como el culo Muerto anímicamente Rubén Olvidate El error de Ayrton Costa Creo yo Si yo fuese Su amigo Su papá Su hermano Sus representantes No leas nada No leas nada Porque te vas a encontrar Con cualquier barbaridad Como esta Ayrton Y todos los chicos No pueden manejarlo Leen Leen todo el tiempo Y si no leen Tus Alguien te cuenta Claro Yo si soy el padre Es alguien que le digo Vos a mí no me defraudaste ¿Eh? Vos a mí no me defraudaste No tengas duda Dale para adelante ¿Cómo vas a defraudar Fuerza ¿Cómo vas a defraudar A tu papá Un tipo que llevó a jugar En la primera Independiente? Pónganse a pensar Porque En estos casos Lo que creo que hay que tener Es empatía Por el otro Aparte de respeto ¿No? Empatía Yo le pregunto A este chico Que le puso Que iba a terminar Jugando en la B Metro O a este señor No se la da Si él hubiese Deseado Si es tan hincha Independiente Como Supongo que debe ser Que dice que la camiseta Le queda grande Lo que hubiese dado Por jugar No Veinte partidos Como tiene Ayrton Costa Un partido En la primera Independiente Lo que hubiese dado Por jugar Un partido amistoso En la cancha Independiente Para Para llamar De la manera Que llamó A un futbolista Que ya tiene Veinte partidos En la primera Independiente Que hace Quince que está en el club Que se rompió El traste Después puede jugar bien Puede jugar mal Puede demostrar Si está o no está Pero qué necesidad De agredirlo De esa manera Ayer me indignó Porque aparte Sabés que siento Rubén Que pasa todo el tiempo esto Sí Y esto se viralizó Porque él lo habrá pasado O habrá decidido mostrarlo Pero debe pasar Todo el tiempo Con todos los jugadores Pero con jugadores De no tanta trayectoria Como Costa Y jugadores Del nivel de Di María O de Higuaín Hay que Yo creo que mucha gente No tiene la más mínima idea Que me está pasando ahora Yo que llevo a jugar Llevo a mi hijo A jugar Al fútbol infantil No tienen La más Remota idea El esfuerzo Que hace la familia De un chico Para acompañarlo En un sueño De ser jugador de fútbol El esfuerzo El sacrificio Para la familia Y para el jugador Y para el jugador Que a los 6, 7, 8, 9 años Terminás la escuela Llegás cansado Te vas a entrenar Todo el día Es tu sueño Te gusta Todo lo que vos quieras Y con la competencia Que lidiás Todos los días En clubes como Independiente O en clubes de Primera De la Argentina Todo el día Compitiendo con chicos Que vienen a probarte Y que quieren su lugar Tu lugar Totalmente Entonces Alguien que llega A jugar en la Primera Independiente Faltarle El respeto Y ningunearlo Y destratarlo Y desearle el mal Vas a jugar En la B Metro Y vos En tu ámbito Llegaste a jugar En la B Metro El fútbol argentino Es Primera División Segunda División Tercera División ¿Esta persona En su ámbito A lo que se dedica Llegó a jugar En Primera De la B Metro En Tercera ¿Llegó? En la Tercera Categoría Entonces ¿Desde qué lugar? Y para mí ¿Sabés para qué sirvió esto? Para concientizar Yo estoy seguro Que así como hay mucha gente Que le chupó un huevo Hay mucha gente Que antes de escribir Un mensaje a un jugador Después de leer esto Yo creo que lo piensa Yo creo que lo piensa Dos o tres veces Yo te hago mucho En foco En las redes sociales ¿No? Ahora vos ¿Qué pretendés No? Porque también Tenemos que levantar la mano Y hacer un mea culpa A nosotros En algunos casos ¿No? Yo primero Y sabés Me lo escuchaste Decir miles de veces Yo a los pibes del club No a los puteo Yo a los pibes del club No a los puteo nunca Me puede gustar más uno Me puede gustar menos Pero son pibes Porque En el peor momento De la historia Y también Fueron los que pusieron la cara Siempre Fueron los que pusieron la cara Siempre Mientras los otros Se tiraban Vivían en la camilla Y se llevaban un montón de guita ¿No? Partiendo de eso Yo no puteo A ningún Joder Inferior Pero cuando vos Es un tipo Arrodillado En televisión Por favor Señor Basta de Di María Basta de Di María Arrodillado Mirando a la cámara ¿Qué le querés pedir a la gente? ¿Qué le podemos pedir a la gente? ¿No? Sí, sí Están viendo millones de personas A ese tipo arrodillado Pidiendo que Que no llame más A Di María A la selección Entonces Tenemos que ser un mea culpa También nosotros Lo Lo cierto es que Bueno Ayer el tema Le cuento a La gente que por ahí No está tan empapada Que no consume Redes sociales El tema fue este Fue lo expuesto Que quedó este Este hincha Por Faltar el respeto Pero por sobre todo Lo que Lo que generó Creo yo No sé El efecto contrario Que generó En Ayrton Costa Aquellos que Hinchas que estaban Dolidos Enojados Fastidiosos Por el error de Ayrton Costa Que le termina Costando independiente Por ahí el partido Si querés analizar Después Independiente hizo un gol No lo supo defender Sosa se come el segundo Hay un penal en el medio Veá todo lo que pasó Después de la expulsión No fue Solo Ayrton Costa El problema independiente Obviamente Pero después De la bronca Que pudiese haber tenido Algún hincha Me parece que La respuesta Ayrton Costa Lo que generó Fue el efecto contrario Fue decir Pobre pibe Mirá como está Mirá como sufre la derrota Y sabés qué Vos recién al pasar Dijiste Hay un montón Que vinieron por el contrato A llevarse fortuna Mientras los pibes Ponían la cara Yo quisiera saber No de este plantel En los últimos Cinco años ¿Cuántos futbolistas? ¿Cuántos futbolistas? En estos últimos cinco años Que se llenaron los bolsillos Con millones de independientes ¿Cuántos futbolistas? Que en los últimos años Se llenaron los bolsillos Con los millones de independientes Futbolistas que vinieron de afuera Porque como vos Defiendo siempre Los pibes del club ¿Cuántos sintieron Lo que ayer Manifestó Ayrton Costa Que sintió después de una derrota? ¿Cuántos jugadores Que vinieron de afuera Sienten Lo que siente un pibe del club?